¡Vaya, mafe de punta, caballero! ¡Ay, na' más! ¡Afe de punta y ma' ya! ¡Cangón, pa' venir! ¡Cangón, pa' venir! ¡Cangón, pa' venir! ¡Ay, con el machete en la mano tierra va a temprar! ¡Y mi sarabanda, madón, como un go' acaba! ¡Oh, oh, oh! ¡Cangón, pa' venir! ¡Ay, changón, pa' venir! ¡Cangón, pa' venir! ¡Cangón, pa' venir! ¡Cumis, Santiago! ¡Cangón, pa' venir! ¡Cangón, pa' venir! ¡Voy a poner machete en la mano! ¡Cangón, pa' venir! ¡Oye, sarabanda, sarabanda, quí pancero tú! ¡Cangón, pa' venir! ¡Pero que venga, que venga todos los romperos! ¡Cangón, pa' venir! Soy el hijo de Chango y por Chango yo me muero Ay, Sarabanda, Sarabanda, malongo Con miedo de tienda que yo voy, seguro que la pongo Ay, cani, Sarabanda, Sarabanda Willy Rosario, la banda que manda No, 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 no Ay, Sarabanda, 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 malongo Ay, con el machete y la pongo Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Sarabanda, 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 veni Oye, quien la tierra, quien la tierra, que manda Sarabanda, Sarabanda, veni Que venga, Sarabanda, veni Sarabanda, Sarabanda, veni Madre de agua, mamá, chora Sarabanda, Sarabanda,ser. No, 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 no en sonar Sarabanda, 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 Sarabanda Sarabanda, Sarabanda, Sarabanda Sarabanda, Sarabanda,Pea, veni Que canten todos los falseros Sarabanda, Sarabanda,pasично Yo, 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 no, yo, no, sé gregarlos Sarabanda Vamos, vamos Dale, los uno con el mar arriba Con el mar arriba, con el mar arriba Ahí, arriba, arriba, arriba Vaya más, sale el pulchón Ahí nada más Todos aquí, todos aquí, todos aquí Con el mar arriba, con el mar arriba Vamos Fue mi rosario Con Pumi Chami y Abo Pausa Sarabanda, changota, vení Con el mar arriba, con el mar arriba Sarabanda, changota, vení De vuelta, de vuelta, la mamita Sarabanda, changota, vení Tumba, tumba, el campo Sarabanda, changota, vení Soy el hijo de la mar arriba, el chabón Sarabanda, changota, vení Sarabanda, aquí,完成o Sarabanda, changota, vení Oye, caballero, en camillo Me quedo, me quedo Sarabanda, changota, vení Aqui si está barisan Saravan tachangosta ven peace Saravan tachangosta ven peace Saravan tachangosta ven peace Voy a ir, voy a ir con todo el 2010. T� nuncio. Saravanta, Canega conED flashy. Ese es el público, ahí. Saravanta, Canega conED flashy. Saravanta, Canega conED flashy. Pues mirele esto a mi champ�. Saravanta, Canega conED flashy. Saravanta, Canega conED flashy. Saravanta, canega conED flashy. Saravanta, canega conED flashy. ¡Vamos! Ahí nada más. El maestro Willy Rosario. Ahí nada más. Gracias. Nos vemos en viernes, la comadre. Oye, un aplauso vicioso. Para Pupi Santiago viene, que se escuche. Artista invitado, Pupi Santiago. Hazle el cheque. ¡Gracias!